Esta noche les quiero pedir un permiso, les quiero pedir el permiso si me dejan abrirle mi corazón. Tengo 10 permisos por lo menos. ¿Puedo? Es que cada vez que un predicador se para en este lugar, por alguna razón la gente piensa que nosotros somos superhumanos o superhéroes. Bueno, en alguna manera lo somos. Tenemos el Espíritu Santo. Pero la realidad es que también somos humanos igual que todos ustedes. Y hoy es uno de esos mensajes que les quiero abrir el corazón para que entiendan que muchas veces pasamos por lo mismo que todo el mundo pasa, pero lo bueno es que todo el mundo tenemos lo mismo, al que está sentado en su trono y su nombre es tres veces santo. En los pasados seis meses nosotros fuimos a, nos mudamos de Puerto Rico a Dallas, Texas y nos fuimos no porque nada más lo estaba pasando, nuestra familia estaba muy bien, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nos fuimos con la bendición de nuestros papás, pero nos fuimos para tomar un tiempo de descanso porque venía especialmente yo 15 años corriendo y viajando mucho. Leí algo que me llamó la atención y decía que a cada 10 años células de nuestro cuerpo se renuevan. Cada 10 años algunos empresarios detienen sus compañías para revisar y darle algún ajuste, en inglés se dice upgrade, y bueno, y hacer mejor las cosas. Y me puse a pensar y dije, caramba, también si estas personas y las células del cuerpo hacen esto, nosotros también nos toca hacer lo mismo de vez en cuando, para sentarnos, descansar, recibir. Y eso hicimos, tomamos un tiempo para estar tranquilos, suspendí todos mis viajes, no viajé por 5 o 6 meses más o menos, y fue una de las mejores decisiones de la vida, porque bendijo a mi esposa, bendijo a mis hijos, vi con el renuevo que Chari estaba predicando en el congreso y dije, wow, señor, este tiempo ha sido de tanta bendición, tú nos has refrescado, nos has renovado y ha sido muy tremendo. Sin embargo, dentro de esos 5 meses, hicimos un internado ministerial muy bueno. A mí me bendijo, a Chari la bendijo, a mis hijos también. Y una de las partes de este internado, era que yo tenía que tener algunos consejeros que bendijeran mi vida y se sentaran a hablar conmigo algunas cosas. ¿Se entiende? Entonces, para mí, era tan emocionante sentarme a escuchar, pero también abrir mi corazón y hacerles saber algunas cosas que no puedo decir en mis social media, que no puedo decir ni en mi Facebook, ni en mi TV, ni en Instagram, que tal vez a veces no podemos decir aquí. Y todo estaba bien y no sabe cuánto me bendijo esto, pero en cantidad grande. Dentro de esta temporada, hasta tomé un examen. El examen en español se traduciría las fortalezas naturales que el Señor ha puesto en ti. Y estas fortalezas, haces un examen como de 30 minutos. No pienses que estoy loco, voy a llegar a un punto, se lo prometo. Haces un examen como de 30 minutos en la computadora y al final descubres tus cinco fortalezas naturales, no estudiadas en un colegio, naturales que Dios ha puesto en ti. Cuando yo descubrí las mías y las de Chari, grité de alegría porque yo dije, este soy yo. ¿Quieres saber cuáles son mis cinco fortalezas? Tres dijeron amén. La primera fortaleza, a ver si la puedo traducir en español, es creer. Soy alguien que todas mis decisiones las tomo de acuerdo a lo que yo creo. Y mi creencia está tan fuerte en Dios que todas las decisiones que yo tomo tienen que ver con lo que creo. Mi segunda característica o fortaleza, perdón, es que soy alguien lleno de muchos, en español es positivo. Yo le veo el bien a todo. Tú me hablas de lo peor y yo le busco cómo buscarle el bien. Soy como aquel hombre que hablaba bien de todos en el barrio. Y cuando murió el peor hombre, más malo, trajeron al que hablaba bien porque dijeron, aquí lo vamos a agarrar. No hay nada bueno que decir de este. Y cuando el hombre bueno está parado en el ataúl del hombre malvado, se para enfrente. Todo el mundo tenía sus cámaras preparadas y dijo, este le saca lo bueno a todo. Aquí va a decir algo malo. Y lo miró y dijo, qué buena dentadura tenía. Ese soy yo. Ese soy yo. No voy a decirle los otros tres para acortar el tiempo y no aburrirlos porque son mi fortaleza, no la suya. Pero uno de los consejeros en una mañana se sentó conmigo y me preguntó y me dijo, oye Daniel, yo te veo tan feliz siempre. Tú le sacas lo bueno a todo. Y me dice, es que siempre estás así. Y le dije, ¿cómo así? Pues así como te veo. Feliz, abrazando a todo el mundo, queriendo a todo el mundo, sacándole lo mejor a todo el mundo. Y le dije, sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y comencé a, no sé, ¿a qué le dije? Y de repente me dijo la pregunta. Y me dijo, ¿es que acaso no ha venido un día difícil para ti? Y saqué mi calendario y dije, pues no sé. Y me dijo, ¿podrías hacer la tarea de camino a tu casa, de pensar lo que te acabo de preguntar? Y cuando estoy de camino a casa, yo dije, Señor, ¿habrá venido un día difícil para ti? Pues sí, vienen. Y qué creen, qué creen. Esa semana llegó el día. Yo voy a decir características y usted levanta las manos para hacerme saber que no estoy tan loco, por favor. Ese día que te levantaste y te miras al espejo y dices, ¿qué hago en este mundo? Ese día que te levantas y te dices, ¿por qué me siento así? No quiero salir, no me quiero vestir, no quiero ir a un lugar, no quiero darle la cara a nadie. Ese día que vas corriendo a tu esposa y le dices, ¿por qué me siento así? Hay otros mejores que yo. Yo no me... Ay, aquí también hay gente así. Y precisamente ese día me tenía que ir a una conferencia a servir porque ahora era servidor. En un lugar donde todo es anglosajón y nadie me conocía, ni nadie sabe lo que yo hago. Mejor para mí todavía. Y me vestía así bonito como Pablo está. Pero me vestí y por dentro estaba, no quiero salir de casa, no quiero salir de casa. Me siento... Pero ¿por qué me siento así? Y cuando llego, me paran en la puerta principal porque hablo español, inglés y dice, Daniel, sabemos que eres bilingüe, dale la bienvenida a todo el mundo. Y yo por dentro, este es el menor día que quiero darle la bienvenida a nadie y eso que soy alguien de persona y todo el mundo saludaba y yo, bienvenido, ¿cómo está? Good morning. How are you? Welcome. Welcome. Y por dentro, Señor, sácame de aquí. No quiero estar en este día. Quiero estar metido en mi casa, arrombado hasta lo sumo, tomando una sopita caliente y que mi esposa esté diciendo, ay, pobrecito. Y cuando me siento por fin a escuchar la primera plenaria que van a dar, Chari envía tres versículos bíblicos. ¿Cuántos me envió? Que se los puedo compartir hoy. Pero, pero antes de enviarme los versículos, le puse un título y todo. Y el título era valentía. Y los tres versículos tenían que ver con valentía. Y si hay algo que derrite a Daniel Calvetti y le ha modificado las decisiones que va a tomar y me ha cambiado la vida, es la poderosa palabra de Dios. Yo leo noticias, veo los medios de comunicación, veo las opiniones del mundo, me gusta un poquito de historia, me gusta todo, pero si hay algo que me cambia la opinión y me doblega completamente, es la poderosa palabra de Dios. Y ese día, mientras comenzaba a leer, sentía que algo se me estaba metiendo adentro y me estaba levantando el ánimo como nunca antes. Y el primer predicador que, espere que me va a tirar una foto. Ok. Y el primer predicador que, el primer predicador que sube a hablar, dice, bienvenidos hermanos, les voy a hablar de valentía. Y yo dije, seré yo Señor, estarás hablando a mí Señor. Y comenzó el Espíritu Santo, porque cuántos saben que el Espíritu Santo habla. Dije, cuántos saben que el Espíritu Santo habla. Él no es sordo, Él escucha, Él no es ciego, Él sabe dónde tú estás, Él no es mudo, Él te habla. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo estará dentro de todo aquel que recibiera a Jesucristo como Señor y Salvador para enseñarle todas las cosas y para, y para, dice, y para recordarle las palabras que Jesús había hablado. Y esa mañana, era una de esas mañanas donde yo le dije, Espíritu Santo, dime qué me está pasando, porque no entiendo. Espíritu Santo, háblame, porque enséñame todas las cosas, porque no sé lo que me está ocurriendo. Cuando haya un vacío de algo o de que alguna pregunta se te conteste, es porque hay que levantar la mirada a donde viene nuestro socorro y decir, Espíritu Santo, qué es lo que estás pasando, por qué me estáis sintiendo así. Muchas veces los vacíos dentro de nosotros, no es el diablo que lo produzca, muchas veces los vacíos es el mismo Dios para decir, es que quiero llenarlo con algo mío. Yo no le estoy hablando de una valentía que Daniel Calvetti podía producir, ni usted puede producir. Le estoy hablando de una valentía que sólo Dios puede producir, que sólo Dios puede enviar. Gente, le dije que le voy a abrir el corazón y aquí comienza. El Espíritu Santo, mientras estaba sentado yo escuchando la plática, comenzó a hablarme activado por los tres versículos que Chari me habló más lo que aquel predicador estaba hablando. Era una ensalada porque escuchaba de arriba, oía de lo que, de lo que estaban diciendo más lo que leía y por todos lados, no sé cómo le hace pero ese es el Espíritu Santo, habla por todos lados, puede hacerlo, es todopoderoso. Y me dijo Daniel, y le dije, sí dime, por favor dime. Dime y no me hagas llorar porque estoy en público. Daniel, quiero que veas lo que dice Primera de Corintios 2.16 y yo, sí señor, ¿qué dice? Y dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo pueda instruir? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Ay hermanos, ahí yo dije, gracias, yo tengo la mente de Cristo. Y me dijo, Daniel, no estás entendiendo. Y le dije, ¿a qué te refieres? Y luego me llevó a Romanos 12, versículo 2 que dice, no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo dije, ok, no le he dado todavía los versículos que me dio Chari. Le estoy leyendo porque el Espíritu Santo quería predicarme y me estaba dando una introducción. Y yo le dije, ¿por qué estoy leyendo esto? Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme a decirme, ¿quieres escuchar? Daniel, tú tienes mi mente, pero hoy quiero rectificarte algo. Tú tienes parte de mi mente y yo hoy quiero formar algo más de mi mente en tu mente. ¿Y yo qué te refieres? Sí, ¿por qué ese gozo que yo te he puesto natural no viene de ti? Eso yo lo puse de mi mente en tu mente. Se te hace fácil fluir en eso porque hace rato estás fluyendo en eso. Tú no naciste así, yo creé eso en ti, tú dejaste que yo formar es en ti. Esa paz que tú tienes porque yo soy bien pacificador, eso no viene de ti. Esa parte de mi mente llamada paz, tú dejaste que yo te la formara en ti. Esa parte de alegría que tú tienes, esa parte de, fueron partes que yo formé en tu mente y le dije, estoy entendiendo por dónde vas. ¿Qué quieres decirme? Que hoy he venido y el vacío que siente es porque he venido a formar otra parte de mi mente en tu mente que todavía no tienes. Y yo dije, ¿cómo se llama? Valentía. El que tenga oído para oír, que oiga. Cuando usted piensa en alguien valiente, usted mira a un caballero con armaduras y con, ¿verdad? Con escudos y espadas. No, no, no. A eso no me refiero porque no es algo que yo podía producir por mí mismo y que yo no tenía. Y ahí el Espíritu Santo me llevó a pensar y a decir, Daniel, por mucho tiempo sin querer te criaste, sin querer odias la confrontación. En mi casa tengo unos papás, ustedes los conocían, unos papás excelentes, no perfectos, pero, ¡ay! Yo amo a mis viejos. Mi papá me llama para todos lados, oran por... Pero sin querer vivieron una vida tan difícil cuando estaban sin Cristo que en el día que entregaron su vida a Cristo dijeron literalmente matamos al viejo hombre y el pelión que había y la peliona que había y las maneras de resolverlo y el alcohol y todo eso se acaba y hoy somos gente nueva en Cristo Jesús y literalmente le cambiaron el rumbo a mi generación pero sin querer, sin querer a lo mejor nos crecimos sin querer hablar de cosas y confrontar cosas y yo porque cada hijo viene con su personalidad yo en especial me crié me criaron súper bien pero me crié odiando la confrontación para mí eso no prefiero decir vamos a solucionarlo con un bien y un amén y vamos a morar vamos a seguir para adelante pero Dios me casó con alguien que Chari tiene que exprimir las conversaciones y hasta que no le saque jugo a las conversaciones y no le consiga solución no me deja y no me deja y ahora me he convertido porque nos mezclamos y ahora yo soy el que quiero exprimir la conversación decir porque Chari le pasa algo y comienza a hablar y mientras habla se desahoga y llora y se desahoga no nada malo algo que quiera hablar y yo digo yo tengo que practicar eso porque al minuto está hablando todo y al otro minuto está como si nada y yo dije yo no puedo hacer eso ahora me pasan cosas y me pongo a llorar y hablarlas y a exprimirla porque quiero experimentar eso y yo le dije Espíritu Santo estoy estoy escuchándome el ojo estoy hablando bien y le dije Espíritu Santo para que quieres formar valentía en mi porque no la tienes Daniel has tratado de enfrentar la vida con gozo con alegría siendo positivo con lo que yo te he dado pero eso no es la única manera de conducirte en la vida abra sus manos porque tengo tareas para ti Daniel Daniel porque tú vienes a contarme todo esto porque los testimonios son como profecías que te dicen si Dios lo está haciendo conmigo lo puedo hacer contigo a diferentes escalas porque somos diferentes historias pero Dios me decía Daniel tengo cosas que ponerte en tus manos tengo nuevos proyectos para ti tengo nuevas etapas de vida para ti no te vas a quedar allí pero es necesario que entiendas que no solamente con mi gozo y con parte de mi mente puedes cubrir esto tienes que tenerlo todo porque yo soy una mente íntegra que está completamente en todo gente vengo a decirte en esta noche hay proyectos nuevos de Dios para tu vida hay etapas nuevas de Dios para tu vida hay que tú no eres el mismo de hace años hay nuevas cosas que te vienen pero con la misma mentalidad que tienes tal vez no la puedes hacer necesitas tener la mente completa no tuya sino de Cristo por eso es que la Biblia dice que nos vamos renovando todos los días puedo seguir Daniel quiero formar valentía en ti por tres razones uno quiero que quede claro voltear al castalo y dile esta valentía no viene de ti esta viene de la mente de Jesús en ti y tal vez tú eres bueno en esto bien por ti Daniel quiero formar valentía en ti número uno para que aprendas a enfrentar lo desconocido número dos le hablo del número uno ahí viene la primera cita bíblica que Charly me regaló se la hablo esto me levantó el ánimo esa mañana porque no lo dijo Charly lo dijo Jesús hace años y él sigue siendo el mismo de ayer hoy por los siglos Mateo capítulo 14 versículo 27 los discípulos recibieron la orden de Jesús que les dijo móntense a la barca yo los alcanzo se acuerda de esa pasaje y el amé y por ahí por la nochecer tal vez un poquito nubladillo con un poquito de agua quien sabe los discípulos comenzaron a dar escuche lo que voy a decir a darle explicación a su mente de algo nuevo que estaban viendo y para calmarse necesitaban una explicación porque comenzaron a ver a alguien por primera vez caminando sobre las aguas y no podían reconocer ni se les ocurría que era el maestro y se enfrentaron a algo desconocido totalmente y alguien necesitaba calmar su mente para tranquilizarse y entonces alguien dijo es un fantasma lo que estamos viendo y cuando Jesús ve que dicen ellos que es un fantasma y que ellos le están poniendo nombre a algo que no es que no se llama así Jesús entonces le habló valentía y mira lo que dice 14 27 de Mateo dice pero enseguida como dice pero enseguida como dice pero enseguida no escuché como dice pero enseguida aquí hay gente esta noche que Dios los está enfrentando a lo desconocido y tal vez le has puesto nombre para calmar tu pensamiento y Dios te dice pero enseguida te voy a decir lo que estás viendo no es eso soy yo y dice Jesús y habla y dice pero enseguida Jesús le habló diciendo tené ánimo tené valentía soy yo no temáis tranquilo lo desconocido que estás viendo no es como lo estás llamando soy yo que estoy ahí no temas tranquilo y fue tan fuerte fue tan fuerte la valentía que Dios funda sobre los discípulos que Pedro lo entiende y dice dile dime que vaya donde ti porque yo yo quiero caminar como tú estás caminando yo me acuerdo cuando Char y yo nos casamos ni pensaba por esta mente que iba a grabar CD jamás nunca me casé con Char diciendo te prometo que voy a grabar CD y voy a no sé a cantar así bien chévere y voy a viajar por todo el mundo y de eso vamos a vivir y Dios nos va no le dije mija yo no sé para dónde vamos pero yo sé que vamos yo no sé qué va a pasar pero él sí sabe qué va a pasar y te estás casando con un hombre que tiene ánimo valentía que tiene ánimo y ganas de luchar y no te vas a quedar con hambre te voy a sacar hacia adelante así que así tengas que vender pollo y ese fue mi primer trabajito vendiendo no no vendía pollo cortaba los pollos y lavaba el baño pero le dije así sea vendiendo pollo y que me promuevan a estar al frente vendiendo pollo pero yo te voy a sacar hacia adelante y vendí pollo y cerraron el negocio de pollo y me moví a otro negocio me moví a otro negocio ya estábamos casados allí y cuando todo estaba bien el dueño del negocio dice vamos a cerrar el negocio porque por remodelación porque voy a comprar otro lugar yo dije ¿cuánto tiempo va a estar esta remodelación? me dijo como en unos cinco o seis meses y yo ¿qué? y me vas a continuar pagando y me dijo esa era la parte que no te había dicho vas a estar sin paga todo ese tiempo o sea desempleado o sea desempleado sí y justo en esos días Charlie dice Daniel estoy embarazada y mientras que esperaba es que nunca se dame re por favor amigo es que nunca se me va a olvidar de ahí sale esta canción mientras esperaba que Charlie me viniera a buscar al trabajo me senté en aquella silla del patio del trabajo ya había cerrado todo y le dije Señor ¿y ahora qué voy a hacer? tengo una mujer embarazada cerraron el sitio de pollo cerraron este sitio y sentí la voz de Dios que me dijo pero aquí arriba sigue abierta la puerta dame de tu eterna paz ahí comencé a cantar por primera vez esta canción dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más tú eres mi sustento Señor sol tú eres mi sustento no la cantes mi canción fue mi situación y tú mi creador no así es pero no me canta y la última palabra la tienes tú ahí salió esa canción y escuché la voz de Dios que me dijo te acuerdas de las canciones que tienes engavetada yo de qué habla es un fantasma graba un disco es un fantasma y me enfrentó a algo desconocido donde dije voy a ponerle explicación a mi mente porque nunca me vi grabar un disco y comencé a decir es un fantasma no sé cantar sé solamente tres tonitos musicales no tengo la mejor voz es un fantasma y Dios tuvo que venir y callarme y decir haz silencio no es un fantasma soy yo llénate de valentía y levántate porque yo estoy contigo no le temas a lo desconocido soy yo que te estoy llamando soy yo que te estoy levantando ese proyecto es mío bienaventurado el que cree y escucha y entonces tuve que rendirme y decirle Señor manda que yo vaya y camine sobre el agua contigo y te tengo una respuesta si es Dios que te está hablando aunque es desconocido tienes una sola salida tírate 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 aunque en el medio te estés hundiendo tírate si estás en las mejores manos puedo seguir y aquella mañana el Señor me habló y me dijo te pongo valentía para que enfrentes lo intimidante y lo peligroso y aquí viene la segunda versículo que me dio ánimo Deuteronomio 31 6 Josué era el sucesor de Moisés se acuerda cuando fueron a ver la tierra prometida Josué, Calé y un par más que pasó regresaron miedosos algunos de ellos diciendo Moisés no vayamos ahí nos van a matar nos van a devorar pero Josué y Calé se levantaron no por su fuerza sino por la volantía de la palabra que habían recibido de parte de Dios y se levantaron y le dijeron a Moisés no vamos a ir a esa tierra porque él dijo que es nuestra y nos vamos a comer esos gigantes como langosta y los vamos a destruir porque Dios habló y está con nosotros no escuches el miedo que está diciendo a las demás personas me acuerdo en una ocasión que leí Filipenses 4 6 no estén ansiosos por nada se acuerda sino más bien den gracias en oración a Dios y la paz de Dios que sobrepasa cuidará vuestros corazones y yo dije Señor estoy ansioso y me preguntó el Señor quien está sentado en el trono de tu corazón ahora mismo y yo le dije tú no quien está sentado en el trono de tu corazón ahora mismo y entendí la pregunta y dije está sentado el mal comentario que me dijo fulano y me intimidó tanto que lo senté en el trono de mi corazón y me dijo cada vez que tú pones la situación difícil o el comentario intimidante en el trono de tu corazón te vuelves vulnerable a la ansiedad se entendió pero si tú no me mueves de tu corazón dice el Señor a pesar de lo que oiga si yo me mantengo en el trono de tu corazón dice la Biblia en Salmos 23 que el Señor entonces se convierte en nuestro pastor nada nos falta y aunque atravesemos valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros su bar y su callado alienta nuestras vidas y Deuteronomio 31 6 dice esta es palabra donde Josué se aferró y dijo mira lo que dice el Señor otra vez habla de valentía y dice esforzado repítalo bien alto conmigo esforzado y cobrar ánimo que dice esforzado y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejaré ni te desampararé es el mismo Dios que sigue hablándote y diciéndote no temas no te dejaré ni te desampararé levántate y cobra ánimo cobra valentía recibe valentía no 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 me malinterprete hay momentos que hay que darnos unas palmaditas y decir tranquilo Pablito todo va a estar bien tranquilo tú sabes eso está bien eso eso es una obra del Espíritu Santo el confortarnos y animarnos a seguir adelante pero Dios en este caso viene y dice yo los amo hijo pero pero les pido que cobren ánimo que cobren valentía que es la valentía que yo les he dado de mi palabra que les he prometido que no los voy a dejar y se levanten y sigan caminando perdón no quiero escucharme rudo en lo que voy a decir pero aquí hay gente que lleva mucho tiempo llorando y siendo la víctima de otro y Dios te dice hijo pero si le hablé a mi pueblo te estoy hablando a ti también hijo te amo te doy la palmadita estoy contigo no te voy a dejar pero levántate de allí cobra valentía y sigue caminando y extiéndete a lo que yo te he llamado que haga no esperes que nadie te saque de donde está levántate por el poder de la valentía de la mente de Cristo sobre ti hay veces que las naranjas te van a caer solas del árbol a los pies pero van a haber veces que te vas a tener que subir al palo y arrancar la naranja ¿se entendió? se lo dije criollo en este mes pasado el Señor nos dio la bendición de ir a Israel tierra santa y el guía turístico es de es judío pero no cristiano pero muy respetuoso y una librería andante y él se paró y dijo estamos en estamos en el coliseo de cesarea un coliseo precioso y nosotros asombrados y tirando fotos y él dijo este es el lugar que ninguno de ustedes se hubiese metido porque este coliseo más todo este lugar que ustedes ven donde vamos a caminar para que lo entiendan esto era Las Vegas Nevada ¿se entiende? esto era un lugar de perdición esto era un lugar que construyó Herodes para entretenimiento de su gente pero en un lugar totalmente de inmoralidad sexual y perdición y yo dije en mi mente ¿para qué me trajiste aquí? es que no sabes que soy cristiano llévame donde y sabes cómo se volvió ese lugar para mí mientras la historia corría intimidante y religiosamente me cerré y dije pérdida de tiempo no me metería yo a ningún sitio hoy día y entonces él hizo una coma y dijo coma y abrió la Biblia y dijo Hechos capítulo 10 se lo parafraseo Cornelio el italiano jefe de ejército vivía ahí era uno de los ejércitos italianos romanos pero él y su familia a diferencia de los demás temían a Dios y por su temor a Dios sin saberlo comenzaron a orar a Dios no me está escuchando lo que estoy diciendo y recibe una visión de parte de Dios le estoy parafraseando Hechos 10 y le dice Cornelio dime quien eres soy el Dios a que me oras hace le parece un ángel y le dice al Dios a quien tú le oras te ha escuchado y ha visto todo lo que tú has contribuido sin saber esto no se supone que tú lo hagas y has decidido servir a Dios por encima de la cultura donde estás viviendo y del lugar pagano donde tú estás prepárate en la mañana envía unos hombres a Jope donde se encuentra un hombre llamado Simón Pedro y mándalo a traer porque tengo algo que decirte no me está escuchando lo que estoy diciendo un lugar de perdición se le revela Dios a alguien y le dice te voy a mandar a alguien y al otro lado de Jope que también fuimos está Pedro en una azotea esperando que le sirvan comida en la casa del curtidor boom y cae en una visión y ve una sábana bajando con un montón de animales impuros y Dios le dice come y él dice no está impuro y Dios le dice no llames impuro lo que yo he purificado y justo al otro día llegan los hombres de Cornelio a buscarlo y él dice ah este era el sueño que yo estaba teniendo no se suponía que yo me metiera a un sitio de perdición ni hablarle a gente pecadora que están alejados de Dios y entonces se detiene el guía turístico de nosotros en Israel y dice es que ustedes no están entendiendo lo que estoy diciendo y yo le dije no, no, no ahora me despertaste curiosidad yo te voy a preguntar a ti lo que tú estás diciendo es que este lugar que era de perdición e intimidante fue redimido por una experiencia que abrió la puerta a los gentiles para que la palabra de Dios sea predicada dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10 que cuando búsquelo allí Hechos capítulo 10 que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio el gentil y comenzó a predicarles versículo 44 dice mientras Pedro estaba todavía hablando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y llenó a todo el mundo y comenzaron a hablar otras lenguas y tan fuerte fue que todos fueron bautizados y el guía turístico termina diciendo este lugar de perdición fue el lugar que Dios escogió para abrir la puerta a los gentiles y redimió este lugar ya no se conoce como un lugar de perdición si no se conoce como la puerta del evangelio a los gentiles puedo pedirle un favor no sea tan religioso porque Dios te ha mandado a redimir para él su vecindario donde tú vives un amén el trabajo donde tú estás tienes tanta autoridad que tú llegas a tu trabajo y abres la boca y la atmósfera cambia no por ti es por quien está contigo Dios te ha traído para redimir a tu familia para redimir a tu nación para redimir a Argentina para redimir ese lugar el pastor dijo hace un rato que una chica murió llena de drogas allí de una pastilla que se bebió y sobre ese lugar estaba repleto de mujeres adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo este fin de semana ese lugar no está conocido por lo que pasó sino por lo que está pasando y es la iglesia que está haciendo la diferencia allí porque ha tenido la valentía de enfrentar lo intimidante y declarar el Señor de Cristo Pedro no fue a ese sitio a pecar con ellos Pedro fue a declarar una nueva verdad la única verdad amén puedo terminar me quedan un par de minutos tres y último te doy valentía Daniel para que tomes decisiones que produzcan cambios en tu vida que produzcan que produzcan que produzcan una vez más que produzcan cambios que produzcan puedo decir las dos decisiones mejores de mi vida obviamente mis papás pero no los escogí Dios me los dio y me bendijo pero no los escogí por eso no es una decisión sino he sido bendecido con los papás lindos que tengo les mandan saludos por cierto pero puedo decir dos decisiones buenas que he tomado en la vida rendir mi vida a Jesús y casarme con esta mujer así que ha sido lo mejor que me ha pasado después de tener a unos padres maravillosos dame dos por favor porque tú te casaste conmigo flacuchento vendiendo pollo sin saber si iba a grabar y no sin saber que iba a estar aquí frente a toda esta gente predicando tú sabes todo lo que ha ocurrido en estos pequeños 16 años tú me viste a mí cuando nadie me vio es que el amor de Dios lo he visto a través de ella el amor de Dios lo he visto a través de mis padres el amor de Dios lo he visto a través de gente valiosa como los velar que yo no vengo aquí porque yo vengo aquí porque veo el amor de Dios eso es todo porque tú dices wow cuánto nos amas Señor pero todo comenzó en creerte a ti para tomar decisiones con valentía que trajeran cambio Chari fue valiente al casarse conmigo yo fui valiente al casarme con ella no se haga usted fue valiente y hoy en día tú volteas hacia atrás y tú dices que bueno que me casé contigo hubiera sido tan infeliz si me hubiera casado con fulano y fulano sabe lo que estoy hablando que bueno los hijos que bueno que bueno que bueno pero todo conlleva tomar una decisión por favor mire esto y con esto termino este este es Abraham con chivita ese eres tú también algunos con pipita con barriguita así se dice barriguita pero un día un día Dios le habla a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela porque te voy a mostrar un lugar que tengo para ti porque de ti saldrán una nación grande uno dos tres cuatro cinco usted está aquí porque usted es el producto de una promesa no no necesito que vea esto porque cuando Dios le comienza a hablar de la promesa a Abraham lo que le está diciendo es levanta tu mirada y mira hacia el otro lado y ve como yo te estoy viendo en otras palabras cuando Dios comienza a hablar de Abraham así lo está viendo Abraham yo no te veo así Abraham yo te veo como un padre de naciones Abraham yo te veo que de ti saldrán muchas 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 personas y haré una nación grande habrá gente la promesa la promesa la promesa solamente es es como se lo explico criollamente la promesa es el anzuelo que te saca de donde está y te lleva a lo que Dios que está viendo de ti este eres tú este eres tú pero como Dios te está viendo este eres tú pero con lo que Dios que está viendo sobre ti y de ti y cuando tú te ves así grande tú comienzas a caminar espere antes que dígame tengo algo que decirle la promesa te saca de donde está hacia donde Dios te está viendo pero la promesa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios está aquí en el medio ah pues sencillo Abraham dijo en línea recta llego ahí fácil y Dios dijo ah tengo algo que decirte a veces la voluntad mía no se ve en línea recta porque Abraham comenzó a caminar en línea recta hasta que se dio cuenta y realizó que por encima de la promesa que estaba escuchando su esposa ¿cómo es que se llamaba? Sara la Sarita era estéril y ya con eso la voluntad ya no se ve recta ahora se ve así pero entonces Dios sana a Sara y dice Abraham ahora si vamos en línea recta y allí cuando la sana nace Isaac crece y cuando Isaac crece le buscan esposa muere Sara y cuando le consiguen a Isaac una esposa llamada entonces Abraham se une a Isa y dice ahora vamos en línea recta y se dan cuenta que Rebeca también es estéril duró 20 años estéril y a los 20 años Dios la sana y queda embarazada de y y esos dos produjeron un conflicto ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? hay muchas razones por la cual la voluntad de Dios se ve así y no en línea recta como tú la querías y yo la quería también pero déjame hablarte de la más que me ha impresionado puedo hablarte de la más que me ha impresionado que cada vez que las cosas no salen en línea recta por la razón que sea y se ve así sencillamente cada vez que da una curva y se ve diferente lo único que está haciendo esto es que te expone a la famosa ye diga conmigo ye cuál es la ye gálatas capítulo 5 porque un lado de la ye está el carácter de Cristo y el otro lado de la ye es la opción de seguirte pareciendo a tu carne cada vez que esta línea da una curva tienes la opción o de parecerte a Jesús o de actuar como tu carne gálatas capítulo 5 dice habrá alguien que está entendiendo la palabra esta tarde gálatas capítulo 5 dice que las 5 19 24 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual impureza libertinaje idolatría brujería ay yo no tengo nada de eso Daniel prepárese por lo que voy a leer a continuación odio celos arrebatos de ira rivalidades disensiones sectarismo envidia y borracheras y orgías y otras cosas tal vez tú no aplicas en una de esas pero vamos a escoger una de las que yo también he sido víctima el enojo y un día llegué a casa después de todo el trabajo que tuve que hacer y llegué enojado de esas veces que tú dices no sé por qué estoy enojado pero estoy enojado y lo único que estaba en mi mente es me voy a acostar a dormir y no voy a hablar con Isabel Natán y Daniela a ver cómo le fue el día y no le voy a dar masajito en los pies como siempre con la cremita me voy a acostar a dormir y le voy a decir no al mundo porque estoy enojado quien me oye yo siempre estoy feliz pero ese día ese día estaba enojado y cuando llegué a casa porque he sabido que no puedo pagar los platos de mi enojo con mi familia me siento en el mueble y chavice ¿cómo estás? yo bien ¿te pasa algo? no ¿quieres comer? sí ¿por qué estás así con la frente fruñida? no sé y sentí que el Espíritu Santo me dijo se está dando la vueltita y tienes la opción de la Y o decides parecerte a mí ahora mismo o decides actuar como estás acostumbrado a actuar te doy valentía para que tomen la decisión de cambio ahora mismo y yo dije Espíritu Santo ahora lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo versículo el que le sigue al 24 en cambio el fruto del Espíritu es amor y alegría y paz y paciencia y amabilidad y bondad y fidelidad y humildad y dominio propio no hay ley que condena estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos y Romanos 8 6 dice los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa en ese proceso que le estoy hablando fijan su mente en los deseos de tal naturaleza en cambio los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu da vida y paz y yo dije Espíritu Santo ahora mismo tengo la decisión de actuar como mi carne o de parecerme a ti lléname de tu amor lléname de ti y pasaron los minutos y cree que se me fue el enojo no y había una lucha pero cuando pasó y di masajito a Charlie en los pies y hablé con mis hijos y jugué con ellos y cuando pasó el tiempo se me olvidó que estaba enojado y escuché la voz del Espíritu Santo que dijo bravo lo lograste me dejaste crecer en ti ah shh 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 no se si le va a causar mucha alegría pero hebreos capítulo 11 dice no lo busque escuchen que la mayoría de los titanes de la fe perdón que use esa palabra no vieron la promesa murieron antes de ver la promesa ah pero y entonces pero si sigues leyendo te vas a dar cuenta que aquí su motivación de caminar era la promesa pero en el camino se dieron cuenta que su recompensa no era la promesa su recompensa era el proceso porque se dieron cuenta que a medida fueron avanzando fue creciendo el Dios todopoderoso a quien los llamó en su vida en su carácter y en su ser y esos cambios que comenzaron a producir dentro de ellos vieron a Dios de tal manera que cuando sus ojos se cerraron no eran los mismos Dios se había perfeccionado en su vida como nunca antes el carácter de Jesús termino diciendo esto hay gente que dice hay cristianos que dicen hasta que yo no vea la promesa cumplida no soy feliz y Dios te dice me vistes ayer y no te diste cuenta crecí en ti ayer te libré la vida ante ayer hice que te subieran el sueldo la otra semana estuve allí cuando aguanté tu enojo porque ibas a decir algo incorrecto fui yo y no te diste cuenta que crecí en ti póngase en pie por favor Espíritu Santo levante sus manos al cielo por un momentito si se siente cómodo repita conmigo si se siente cómodo Señor Jesús trata conmigo aun cuando vaya a mi casa perdona mis pecados te recibo como mi Señor y Salvador crea en mi esa parte de tu mente en mi llamada valentía para enfrentar lo desconocido para enfrentar lo intimidante y lo peligroso para enfrentar el tomar decisiones que traigan cambios en mi vida gracias porque en el proceso me has hecho morir a mi carne al maligno y te he permitido hacer crecer en mi sigue haciendo tu obra soy tuyo en el nombre de Jesús que traigan Gracias por ver el video.